Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de LIMPEDRO, tu canal de videojuegos. Estamos aquí hoy para traer una noticia que va directamente al corazón, ¿vale? Hacer daño. Como sabéis todos, si no sabéis, os lo digo yo ahora, que en el Nintendo Direct Valley que echaron el último, anunció Capcom un recopilatorio de juegos, ¿vale? Un recopilatorio que se llama Capcom Beat'em Up Van Lee, donde nos recopilan siete juegos clásicos de beat'em up de Capcom, ¿vale? Siete juegazos, ¿no? Entre los cuales cabe destacar, pues, Final Fight, Capitán Comando, The King of Dragons, Knight of the Run, Warriors of Fate, Armored Warriors, Battle Circuit. Estos dos últimos son exclusivos para la consola, ¿vale? Nunca antes salieron en ningún recopilatorio para ninguna consola, ¿vale? Sí que la verdad que se echan de menos aquí algunos juegos, ¿no? Como Cadillacs al Dinosaurio, ¿vale? Un juegazo o los juegazos de Dragones y Más Morras, ¿vale? Que tenían Capcom, que tenía tres. Esos cuatro bits más, pues, se echan de menos, que supongo que por licencias y mierdas de estas, pues, no los tenemos aquí, ¿no? Bueno, vamos al lío. Este recopilatorio ya se puede pillar en formato digital, que vale 20 pavos, ¿vale? Y está para Switch, Play 4, Xbox One y PC Steam. Sale en físico, señores. Sale en físico, pero no en Europa. Sale en Japón, ¿vale? Y luego hablaremos de esto, que os dejaré en parte de página donde lo podéis pillar. Está la edición estándar, que vale 20 y poco de euros. Y luego está la edición coleccionista, que vale 100 pavos, ¿vale? Luego, al final del vídeo, hablaremos de estas dos colecciones, de estas dos ediciones que hay y qué páginas puedes pillar en físico, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos estos siete juegos. Un factor que está guapo, que podemos jugar en modo también online, ¿vale? Podemos jugar online, creando salas o ir metiéndose en salas, donde podemos jugar hasta cuatro jugadores, ¿no? En juegos como Knights of Rome, por ejemplo, pues, podemos jugar cuatro jugadores, ¿no? Y en casa también. En casa podemos jugar en el rollo local, en casa con cuatro amigos, ¿no? Con cada Joy-Con, puede ser un jugador y podemos jugar a los cuatro, ¿no? Eso está de puta madre, ¿no? Poder compartir estos juegos con dos amigos, tres o cuatro, ¿vale? Depende del juego. Y el modo online, pues, lo peta, ¿no? Podemos jugar esto online, mola mucho. Luego tenemos, a la hora de jugar, nos aparecerá el juego con una banda negra, ¿vale? Simulando lo que es el marco de un arco creativo, ¿vale? Lo que es el bezel, ¿no? Negro. Y tenemos también como en Super Nintendo Mini y todo esto, pues, tenemos varios veces para poner. Vienen tres, me parece, para decorar ese fondo, ¿no? Si no queremos dejar negro esos marcos, pues, lo pueden poner con los veces que nos vienen, ¿no? O sea, está muy chulo, ¿vale? Luego también mola que se agradece cantidad. En cada juego te viene su galería de animaciones y demás, ¿vale? Que esto está chulo también. Sus dibujos y sus historias que, que no, pues, le da un poco de relleno a lo que es el juego, ¿no? No te viene un juego pelada hasta, pero aquí están galerías de arte que están bastante chulas, por lo que puedo ver, ¿no? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te estás fijando? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te estás fijando? Hostia, pues sí, también se echan de menos esos juegos. Tienen razón el puto Charlie, tío. El Castigador o el Alien vs. Penator o... Son juegos que se echan bastante de menos. Serán unos juegazos. No sé por qué no los han añadido. O sale más para adelante otra recopilación y los meten ahí. No lo sé, ¿no? Pero bueno, aquí está esto, ¿vale? Vamos a ver las... De las dos ediciones que hay. Vale, pues aquí tenemos el tema de las ediciones, ¿vale? Lo que os comentaba. Edición con edicionista. Aquí tenemos esta, ¿vale? Que está para el PS4 y Switch, ¿vale? Un set de repisiones de los postres de cada juego. Un set de repisiones de las tarjetas de instrucciones que acompañan cada máquina. Y esta es la edición limitada, ¿vale? Esta sí que es canela en rama. Esta le caballecía en pavazos. ¿Veis esto lo que viene aquí? Esta edición de la limitada es todo un calamito. Además de la espelatina, debe ser para la copia de juego. Se incluye suficiente material visual y musical como para saciar al más fan de los bitamax, incluyendo... ¿Veis todo esto? Un libro de distracción de 64 páginas y tamaño de 5 cuidadas. Portada y contraportada hacen un guiño a la generaria placa CPS2 en la que venían los juegos. ¿Veis aquí? Toda una pieza de colección está por sí mismo. Vale, aquí viene un librito. Es este. Un set de 5 CDs colabando sonos originales de cada juego. Una portada exclusiva creada para la ocasión. Eso sí, algunos títulos comparten discos. A ver si aquí están los discos. Una réplica de la caja en la que los juegos llegaban a las zonas recreativas originalmente a juego con el libro de distracción. Es un señor del aire y algo que solo unos pocos apuntados llegaron a ver en la época. Y esta pues es la pedazo de edición, ¿vale? Mira, pues aquí, 115 euros. Vale, viene bastante completita. Pues bueno, esta es la edición que tenemos, ¿no? Vamos a ver ahora dónde podéis conseguir esta edición física, ¿vale? La podéis conseguir aquí. www.ninninggame.com Os dejaré en el abajo los enlaces directos, ¿vale? De estas páginas. Esta es la edición estándar, como veis, ¿vale? Que vale, pues esto, 25 euros, ¿vale? Y luego pues también podéis buscar aquí la edición si queréis coleccionista. Que os guardar más pasta, ¿vale? Vamos a buscar en el momento, lo vemos. Es calco. Calco, a ver si me sale aquí. Mira, aquí está. 113 euros, ¿vale? Lo que hemos visto antes. Todo esto, ¿vale? Esta sería una página. La otra página pues sería... Play Asia, ¿vale? Pa, 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 pa. Y aquí, a ver... Bueno, vamos a buscarlo. Capcom. Mitem. Mitem app. Switch. A ver qué sale. Bueno, ya veis aquí. 29,22. La edición sencilla. Y 100 euros en la edición coleccionista, ¿vale? Y aquí las tenéis en japonés. ¿Vale? Ya veis. 30 euros, vale, aquí. Y aquí hemos dicho que valía. Aquí hemos dicho que valía. Ahí está la edición cara. La edición normal. A ver si le falta así, ¿vale? 25, aquí vale como más barata, ¿vale? Y de un japonés que creo que también lleva idioma en inglés, ¿vale? Pues esto serían las dos ediciones que podéis pillar por ahí. ¿Qué dices, loco? Yo si me pido alguna será la edición sencilla, que me la quiero pillar, claro. Pues para jugar online. Está claro. Tiene que petarlo. Y nada, gente. Hasta aquí el video de hoy, ¿vale? No sé qué vais a hacer si vais a guiar esta edición. Ahora salen muchas historias guapas también. Sale también el Dragon Ball Fighter. Sale... Ahora sale de cara a Navidad, sale un montonazo de juegos. Que merecen todos la pena. Todo el mundo quiere comprar todos, pero no se puede. Quiero pillarme la Play 4, por el amor de Dios. Quiero una Play 4, tío. Y nada. Voy a intentar pillar los menos juegos posibles, ¿vale? Para hacer un poco de hucha y meterle manos a ese Play 4, que tanto deseo ya. Nada, muchas gracias a todos por seguir el canal. Poco a poco vamos creciendo. Está de puta madre. Tengo varios videos preparados. A medias, a ver si los acabo, ¿vale? Tengo... En su momento empecé el video de los mil suscriptores. Imagina, llegaba por mil trescientos. Que era un video enseñado en colección de Play 2. Lo tengo a medias, a ver si os lo acabo. Tengo el proyecto Bartos, ¿vale? Que muchos me preguntan, oye, la Bartos y tal, que la saca... Me faltan muy poco ya de la Bartos. Me faltan poner los que son los vinilos de fuera, ¿vale? Y el Unmolding. Entonces, cuando estén todas preparadas, todavía en cuca, os la enseñaré, ¿vale? Antes no, porque... Ya la podéis ver por aquí por los fondos de los mil y tal, pero la quiero tener acabada, ¿vale? Y luego haremos un video enseñado en la máquina y, bueno, y haremos uno el paso a paso, ¿vale? Porque todo lo que he hecho hoy en la máquina lo tengo grabado y con fotos y demás. Y os lo quiero enseñar un pequeño tutorial, pues si alguien se anima a hacerse una, pues... Que veréis que está no tirado, pero que si os ponéis lo haremos, ¿vale? Y nada, gente, ya sabéis también... Ya habéis visto videos también con el reto del Peri, ¿vale? Que estamos ahí con esos directivos que vamos a empezar a hacer. Que va a estar chula la sección esa. Ya habéis visto desde que arranquemos el directo. Y nada, espero que os guste. Y nada, a mí me gustaría mucho más. Ya nos vamos viendo por aquí. Aquí abajo tenéis los canales secundarios, ¿vale? Tanto el de CineTroll como el de Twitch. Pues si me queréis seguir pegándome los vicios en... En directo. Y nada, gente, un abrazo a todos y que vicies mucho. Chao. ¡Cállate, cabrón! ¡Que se me está interrumpiendo, cabrónazo! ¡Cállate, ya! ¡Cállate, cabrónazo! ¡Cállate, cabrónazo! ¡Qué fish! Chau.